En los meses de verano, estas piscinas forman parte de las calles chalacas. No es extraño ver a familias enteras dándose un chapuzón, pero hace unos días la Municipalidad del Callao dispuso una ordenanza que prohíbe la instalación y uso de piscinas portátiles en la vía pública. Quien no cumpla con la norma será sancionado con el pago de la multa de una UIT, equivalente a 4.050 soles. Además, podrían decomisar la piscina familiar. La ordenanza entró en rigor hace un par de días. Sin embargo, en nuestro recorrido por las principales calles del primer puerto, encontramos estas piscinas en el Girón Alberto Secada. Una que no sabía yo, que esa era la ordenanza municipal, ahora si hay una ordenanza y no se puede, está prohibido, ahora que no salir. Ahora que en Catarra. Lo mismo ocurría en la zona conocida como Los Barracones, exactamente en la calle Salón. Aquí encontramos más de tres piscinas, interrumpiendo el paso en la pista. Y también hallamos vecinos para quienes estas albercas portátiles se han convertido en un problema. En época de carnavales, ¿cuál es el panorama en toda la calle? Piscina, por todas partes. Piscina, pero en cada cuadra por lo menos seis piscinas. A la hora que les desocupan las piscinas, lo botan el agua en la calle. Ah, ¿no está de acuerdo con la instalación de las piscinas entonces? Claro. ¿Genera mucho problema? Claro, sí, sí genera problemas. Ajá. ¿Mocan también la puerta de los otros vecinos? Sí, sí, eso, sí.